hola hola familia falcon military store traemos los extensores plataformas o arañas original blanco tipo blanco milford y el lona nacional la blanco y la tipo blanco únicamente le sirven los holsters marca blanco y a la milford únicamente en los holsters marca milford a la genérica en lona nacional le sirven cualquiera de las marcas de las holsters o las chapuzas en falcon militar restore arañas o plataformas